Hola amigos, esta vez para comentarles sobre el partido entre Real Madrid y Barcelona que jugarán por el clásico de la Liga Española, la Liga Santander 2020-2021. Antes de continuar me gustaría que por favor dejaran su like y apoyen a este canal. ¿Y cómo pueden ver este partido? ¿Quién lo va a transmitir? Este partido será transmitido en su mayoría por la señal de ESPN2 para toda Latinoamérica. Igualmente les dejo aquí las señales que transmitirán en los demás países. Este encuentro se jugará a las 2 de la tarde hora peruana. Igualmente pueden ver aquí los horarios en los demás territorios. ¿Y cómo formarían los equipos? El Madrid formaría de la siguiente manera. Con Courtois en el arco, Lucas Vásquez, Militao, Nacho Fernández y Mendy en la parte defensiva. Casemiro, Modric y Kroos en la volante como delanteros Asensio Vinicius Juniors y el francés Karim Benzema. Mientras que Barcelona iría con Trestegen en el arco. Hay que destacar que Eden Hazard no estará en este partido pese a ya estar recuperado. El belga no fue convocado para este encuentro. Tampoco estará Carvajal y Ramos que tienen lesiones musculares. Por su parte el Barcelona también tendrá las bajas de Coutinho y Ansu Fati quienes también están lesionados. ¿Y ustedes cómo creen que acabaría este partido? ¿Ganar el Barcelona o el Real Madrid? Me gustaría saber sus opiniones en los comentarios. Bueno, lo preparamos, lo preparamos de la misma manera que el otro día. Sabemos que vamos a tener un partido complicado, con una exigencia máxima. Lo sabemos, pero estamos preparados. Yo creo que hemos tenido días también de recuperación. Y estamos preparados para jugar el partido mañana. Radio Nacional de España, Juanma Sánchez. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Quién gane mañana podemos decir que se convierte en el principal favorito para llevarse la liga o el Atlético sigue siendo el principal candidato porque está líder? Gracias. Bueno, el Atlético de todas formas es lo que va, lo que tiene ventajas. Porque van primero y de todas formas la liga, pase lo que pase, de todas formas hasta el final la vamos a tener que jugar todos. ¿Vale? Porque siempre lo hemos dicho, porque siempre lo hemos dicho, pero no solo de hoy. Y yo creo que hace mucho tiempo que estamos hablando de eso. Vosotros para decir quién va a ganar, este, este, este. Y al final, yo creo que como es una liga muy competitiva, muy, como siempre, muy buena, yo creo que todos son los, los, todos los equipos pueden ganar. Entonces, hasta el final no lo vamos a saber. Y no sé cuántos, cuántos puntos ahora están, quedan, pero, pero muchos. ABC, Tomás González. Buenos días, entrenador. Hola, buenas. Estamos viviendo en los últimos meses, viendo, asistiendo al Zidane más imaginativo, al que encuentra más soluciones ante los enormes problemas que está teniendo usted con las bajas. ¿Se siente usted ahora mismo, hoy, mejor entrenador que a principios de temporada? Bueno, nosotros estamos trabajando cada día, estamos preparando las cosas y nosotros lo que queremos es seguir con lo que estamos haciendo, todos. Sabemos que faltan muchos, lo que, lo bueno que tenemos es que estamos en un momento bueno y hay que seguir, pensando que, que no sé, que tenemos mucho en juego y que, y que falta mucho. Por eso que estamos, como estamos vivos en las dos competiciones, lo que vamos a intentar hacer es seguir con lo que, lo que estamos haciendo de bien. Onda cero, Fernando Burgos. ¿Qué tal, Zinedine? Buenas tardes. Buenas. Después del partido contra el Liverpool se está hablando mucho de, de Vinicius Junior, que hizo un partidazo y lo que antes eran críticas, ahora son elogios. Usted lleva dos años con él, le ve como un jugador para, para quedarse una década en el Real Madrid, ya lleva tres años, o con la recuperación de Hazard, lo que están hablando de la posible llegada de Mbappé, ve imposible que en una plantilla futura, si usted está, convivan tres futbolistas que juegan en la misma posición, Mbappé, Hazard o Vinicius. Bueno, lo que te puedo decir es hablar de los nuestros, que tenemos nosotros a Zinedine, que en el momento no está, no está disponible, pero tenemos a Vinicius y es nuestro jugador, estamos contentos con él. Y es lo que vamos a hacer, es esto, faltando jugadores, sabemos que hemos tenido muchas complicaciones este año con esto, con los lesionados. Y bueno, la verdad es que no nos gusta, pero al final es una plantilla muy larga, es una plantilla donde los jugadores están todos comprometidos, todos quieren jugar y al final es lo más importante, es que nuestro equipo compite en cada partido y nosotros lo vamos a hacer de todas formas siempre así. Mediaset, Diego Miguel Fernández. ¿Qué tal, míster? Yo le quería preguntar por Sergio Ramos, es baja para mañana por lesión, ¿cree que ya ha jugado su último clásico con el Real Madrid o le gustaría que vinciese la camiseta del Real Madrid muchas veces más frente al Barcelona? No, ojalá que no, ojalá que no va a jugar mañana, es una pena, pero espero que se quede aquí, como tú sabes. La sexta, José Luis Sánchez. Buenos días, míster. Usted que conoce mucho durante estos dos años y ha entrenado con Vinicius, ¿cree que puede llegar a ser uno de los mejores jugadores del mundo en el futuro? Bueno, nosotros estamos disfrutando de Vinny, estamos contentos con él, trabaja, es muy joven, pero hay que dejarlo tranquilo también, ¿sabes? No hablar mucho de lo que, de todas estas cosas, que va a ser mejor que esto. Y él está tranquilo y eso me alegro, porque al final mucho ruido, pero él está centrado en lo que hace y lo que tiene que hacer es seguir con lo que estás haciendo. Láser, Javier Arraez. Hola, ¿qué tal, míster? Muy buenos días. Ya ha comentado a Juanma, nuestro compañero de Radio Nacional, que evidentemente falta mucho, los equipos se van a dejar puntos, pero el que gane mañana, más allá del puntaje, ¿gana algo más que los tres puntos? No, no, porque mañana son tres puntos, igual que el Eibar, igual que el Cádiz, igual que cuando jugamos con los demás. Es verdad que la repercusión no es la misma y lo sabemos, pero el partido es lo mismo. Son tres puntos y nosotros lo que queremos y es lo que vamos a intentar hacer, es ganar el partido, pero sabiendo con dificultades, como siempre, todos los partidos, pero son tres puntos y nada más. Cope, Melchor Ruiz. ¿Qué tal, Zidane? Buenos días. Hola, buenas. Estás diciendo que aunque se ganase, todo seguiría igual porque quedan muchos puntos en juego y estás convencido que la Liga se va a jugar al final. Sí, correcto. Pero si se perdiese, os pondríais a cinco puntos del Barça, estáis a seis, tres del Atlético de Madrid. Si perdieseis, sería prácticamente decir adiós a la Liga. No, no, y de todas formas no estoy pensando en eso. Nosotros estamos pensando en preparar el partido y jugar y darlo todo y la consecuencia la veremos al final del partido, pero nosotros vamos a darlo todo y estamos positivos en el sentido que lo que queremos es hacer un gran partido de fútbol. Y es lo que vamos a intentar hacer. Televisión Española, Lara Gandarillas. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Cristina. Hola, buenas. Ya he dicho muchas veces que no es un jugador suyo y que no habla de los jugadores que no son suyos, pero cuando le cuentan, cuando lee, cuando escucha que en pasado... ¡Suscríbete al canal!